A todos y a todas, como ya sabéis, hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Navarra sobre los presupuestos del año 2024, y hoy os hemos citado aquí para informaros sobre este acuerdo. Adolfo Araiz y yo, que somos quienes hemos llevado a cabo la negociación, en estos momentos no está Adolfo Araiz, pero bueno, queríamos informaros a este respecto. En base a este acuerdo alcanzado, el Grupo Parlamentario de Euskal Herria y Luna Farroa se compromete a posibilitar la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Navarra del 2024 mediante una abstención. Porque si bien no son los presupuestos que presentaríamos nosotras, sí que nos permiten avanzar en cuestiones claves para la sociedad navarra, para las personas que vivimos y trabajamos en Navarra. Y este es el primer acuerdo importante de esta legislatura. Y entendemos que es el primero de tantos otros para responder a los retos a los que nos enfrentamos. El reparto de la riqueza, el fortalecimiento de los servicios públicos, más derechos, más democracia. Este acuerdo parte de la convicción que tiene Euskal Herria-Bindú de que si situamos en el centro a las personas y hay voluntad de acuerdo, se avanza. Porque si tenemos claras las prioridades, es posible alcanzar acuerdos que mejoran la vida de las personas. Y porque somos capaces de alcanzar acuerdos poniendo en el centro a la gente y a sus necesidades. Y este camino es una buena noticia para la ciudadanía navarra. Es un buen acuerdo. Y es una buena noticia porque hemos demostrado una vez más que es posible configurar una mayoría progresista y de izquierdas alternativa a las derechas. Ya es el noveno año que UPN y las derechas no han condicionado las políticas públicas de Navarra. Y esto ha sido posible porque Euskal Herria-Bindú ha apostado por ello. En estos años, con nuestra labor, hemos consolidado un horizonte para que Navarra avance en lo social, en lo económico y en mayor democracia desde los acuerdos entre diferentes. Para alcanzar este acuerdo, hemos actuado con ambición, como lo hemos hecho durante todos estos últimos años. Y estamos satisfechas con el acuerdo que hoy hemos alcanzado. Gracias a nuestras aportaciones, hemos mejorado una vez más los presupuestos de Navarra. Y lo hemos hecho también con una mirada a largo plazo, comprometiendo avances en lo social y en el refuerzo de los servicios públicos para este año y proponiendo, en algunos de ellos, una visión de legislatura. Como ya dijimos, el anteproyecto de presupuestos recogía nuestras aportaciones. El Gobierno incorporó en este anteproyecto todas nuestras propuestas. Y ahora, a través de este acuerdo general, hemos establecido también una serie de compromisos políticos. El acuerdo entiendo que ya lo tenéis, pero sí que queremos destacar algunas cuestiones respecto de este acuerdo. En cuanto al reparto de la riqueza, el Gobierno ha adquirido tres compromisos con nosotras que consideramos de gran importancia. La creación de una comisión de estudio para proponer reformas tributarias para el año 2025. Dar solución a las reclamaciones de los y las mutualistas. Y la creación de un grupo de trabajo para garantizar para el año 2025 a los y las pensionistas una renta mínima de 1.080 euros al mes. Para el fortalecimiento de los servicios públicos, hemos acordado medidas y compromisos, entre otros, en el ámbito de los cuidados, que es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a desarrollar una política eficaz en favor de los cuidados que se sume al Pacto Oral de los Cuidados. Además, se va a realizar un mapeo de la atención diversa a menores, personas mayores y o dependientes para identificar las carencias que existen. Y hemos conseguido que se vaya a reducir el tiempo de valoración de las situaciones de dependencia. En derechos sociales, hemos añadido partidas por valor de 2,3 millones de euros, entre otras, para ampliar el Plan de Servicio de Atención Domiciliaria en toda Navarra y potenciar también los centros de día. Y el Gobierno elaborará un nuevo Plan Estratégico de Inclusión que garantice un nuevo sistema de atención a las personas sin hogar. Por otra parte, en igualdad, gracias a este acuerdo, el Gobierno creará herramientas de evaluación para valorar anualmente el impacto en las políticas de igualdad y creará un marco de coordinación estable de técnicas de igualdad de las entidades locales. En cuanto a la educación, el ciclo 03 vuelve a estar en nuestros acuerdos, vuelve a ser una de nuestras prioridades. La gratuidad anunciada hace unos días por el Gobierno ha sido posible gracias precisamente al trabajo y a las aportaciones que Euskal Herria-Adilu ha hecho estos últimos años. Y estos acuerdos han permitido, además, mejorar sustancialmente las condiciones laborales del ciclo. En esta dirección, este año hemos hecho una aportación de un millón de euros. Y el Gobierno incrementará las contrataciones de personal de apoyo educativo y se compromete a tomar en cuenta las medidas aprobadas por la Federación de Municipios sobre el modelo de gestión de este ciclo. En el ámbito de la salud, el Gobierno ha adquirido el compromiso de realizar diversos estudios que consideramos de mucho interés y que permitirán, entre otros, reducir las derivaciones a la sanidad privada o crear circuitos rápidos de diagnóstico y de tratamiento. En el eje de derechos de la ciudadanía queremos resaltar los derechos lingüísticos. En el camino de la gratuidad de la alfabetización en euskera de adultos, hemos estabilizado las aportaciones que habíamos hecho en años anteriores y, con la de este año, hemos conseguido duplicar la partida del año 2021. Supone una aportación total de 1,27 millones y también supone que este año esa partida alcance los 2,4 millones de euros. Y podemos decir que estamos cada vez más cerca de la gratuidad. Además, un año más, hemos incrementado las ayudas para garantizar la presencia de la euskera en los medios de comunicación y la digitalización de los medios de comunicación en euskera también. En cuanto al modelo D, hemos alcanzado un importante acuerdo, que es el de promocionar debidamente las nuevas ofertas del modelo D antes del periodo de matriculación, para que no suceda de nuevo lo que ocurrió el año pasado en Lefcairu. Y elaborar un protocolo para que se conozcan exactamente los plazos y las condiciones para la implementación del modelo D. La protección de ayuntamientos y entidades locales ha sido otro de los ejes fundamentales en todas nuestras negociaciones. La financiación de las entidades locales ha dado un salto muy importante en los últimos años, gracias a los acuerdos alcanzados con Oscar de Ría y Lu. Gracias al que alcanzamos en el año 2021, ha aumentado año tras año el dinero destinado a todas las entidades locales. Este año exactamente contarán con 61 millones de euros más de lo que recibían antes de este acuerdo. Ahora, el Gobierno se ha comprometido a crear los mecanismos para el desarrollo de la Ley Foral de Administración Local, en lo que se refiere a la distribución de competencias de las comarcas y entidades locales y su suficiencia financiera. A aprobar la Ley Foral de Cohesión Territorial y Vertebración del Territorio a lo largo de este año 2024. Y a revisar y actualizar el plan de infraestructuras deportivas y dotarlo de fondos. Además, hemos firmado que ejercitará la competencia de defensa de las entidades locales frente a las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, creando una oficina para consulta, asesoramiento y colaboración con la Federación de Municipios y Consejos. Además, hemos querido dotar a las entidades de recursos para abordar el reto del cambio climático. Y aquí hemos realizado una importante apuesta. En el ámbito energético, hemos aportado más de dos millones de euros. Hemos añadido un millón de euros para proyectos de comunidades energéticas locales para la generación de energía renovable. Y hemos impulsado un convenio de medio millón de euros con el Ayuntamiento de Iruña para la apuesta en marcha de comunidades energéticas. En este ámbito, además, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un estudio financiado por una partida de Euskal Herria Vido para analizar el proceso de descarbonización de Navarra y ver qué modelo exactamente se puede implementar. Y en materia de vivienda, las zonas de mercado residencial pensionado se establecerán junto a los municipios y se impulsará la bolsa de alquiler. En materia de industria, hemos conseguido que se vayan a realizar las modificaciones legales necesarias para la protección del pequeño comercio y establecimiento de nuevas cláusulas sociales y de deslocalización en las subvenciones públicas que van destinadas a las empresas para impulsar así un nuevo modelo empresarial. En este sentido, se incorporará la prevención laboral a los contratos públicos. Y en la inversión en cultura, se concreta el compromiso de llegar al 1,5% del presupuesto de Navarra. Y ya, para finalizar, queremos subrayar que hemos acordado tanto medidas económicas como compromisos políticos para mejorar las condiciones de la mayoría social. Y mientras la derecha hace ruido, nosotras hablamos. Nosotras hablamos, negociamos y llegamos a acuerdos poniendo en el centro las necesidades de la gente. Y eso estaba quedando en el partido. Es que recasó. Gracias. 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 Gracias.